Estoy segura de que casi todos en el mundo saben quién es Kylie Jenner, porque ¿cómo podrían no saberlo? Es una de las celebridades más grandes y hasta la llamaría una de las influencers más exitosas. Sin mencionar que recientemente acaba de cumplir solo 22 años. Su cantidad de fama y fortuna es suficiente para impresionar a todo el mundo y tiene más de 140 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación. Kylie tiene muchísimos títulos que incluyen personalidad de los medios o estrella de reality shows, modelo, emprendedora y socialite. Es conocida por protagonizar al lado de sus hermanas y su mamá Keeping Up With The Kardashians, así como por ser dueña de su propia compañía Kylie Cosmetics. Kylie también se convirtió en madre de su hija Stormi al lado de su novio Travis Scott, pero eso seguramente también lo sabían. No olvidemos que a principios de este año obtuvo el título de la multimillonaria más joven del mundo. La revista Forbes dijo que el patrimonio neto de Kylie se estimó en mil millones de dólares. Llamaron a Kylie la multimillonaria hecha a sí misma más joven del mundo. Pero obviamente recibió controversia porque, duh, miren quién es su familia y de dónde vino. De todos modos, imaginen todas las cosas que podrían hacer con todo ese dinero. Teniendo en cuenta que Kylie es multimillonaria, definitivamente puede permitirse cualquier casa que quiera. Así que, por supuesto, Kylie tiene una impresionante mansión que no solo es espaciosa y elegante, sino que también está personalizada a su gusto para reflejar su estilo. Kylie abrió su casa para una sesión de fotos y realizó un tour a principios de este año. Y también hemos visto imágenes de su casa gracias a su Instagram, ya que a Kylie le gusta mostrarnos ciertos detalles como cuando Travis Scott le llenó la casa de rosas por su cumpleaños. ¡Suscríbete a mí! ¡Mira esto! Entonces, si alguna vez han sentido curiosidad por saber dónde vive Kylie Jenner y cómo es su casa, en esta nueva serie llamada House Tour, les voy a mostrar todo eso y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y sí, esta es una nueva serie, porque ya ven cómo nos encanta crear contenido nuevo para este canal. Como ya lo dije, en esta serie hablaremos exclusivamente de las casas de las celebridades más populares. Creo que no soy la única a la que todo este tipo de cosas le dan bastante curiosidad. Entonces, por eso aquí ando de metiche. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Puedo hacer un video en Kim Kardashian, Ariana Grande, Jeffree Star, el cielo y la privacidad en la que algunas celebridades viven es el límite. Así es que, sugiéranme celebridades para este tipo de videos, ¿ok? Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Kylie compró su casa en 2016 y está ubicada en el suburbio de Los Ángeles, Hidden Hills. De hecho, según Trollia.com, la más joven de la familia tiene tres casas en Hidden Hills, ya que compró una por 6 millones ahí y después compró la de su vecina por 4.5 millones. Su madre, Kris, y varias de sus hermanas también tienen casas ahí. Pero la mansión que Kylie llama hogar fue comprada por 12 millones y cuenta con 8 recámaras y 11 baños. La casa tiene 1,226 metros cuadrados en un terreno de 1.4 acres y obviamente tiene una espectacular vista hacia Los Ángeles. Cuando Kylie compró la casa hace años, se veía impresionante y era completamente nueva. Ya tenía un cine en casa, cocina gourmet, piscina y spa e incluso una sala de masajes. Pero Kylie no quería conformarse. Ella quería hacer suyo este lugar y la realidad es que si eres tan rico, puedes hacer lo que quieras. Entonces Kylie consiguió que el diseñador Martin Lawrence Pollard la ayudara a crear la casa de sus sueños. Aparentemente este hombre es un gurú cuando se trata de diseño. Obviamente Kylie no le iba a confiar este trabajo a cualquiera, tenía que dárselo al mejor. Kylie declaró, Le dije a Martin que quería un ambiente fresco y divertido que combinara con la forma en la que me sentía. El color era esencial. Amo el rosa y quería mucho rosa. Y mucho rosa es exactamente lo que obtuvo. Recuerden que todavía es muy joven y a pesar de ser madre no quería que su casa fuera aburrida. Así es que tiene todo el sentido del mundo que quisiera que su casa fuera emocionante y diferente. La entrada de la casa o el recibidor es enorme y es el lugar que Travis escoge para sorprender a su amada. En San Valentín decoró la entrada de esta manera. Para su cumpleaños la sorprendió así y el espacio es tan grande que puedes poner un árbol de navidad de este tamaño. Al lado del recibidor están las escaleras en donde hay imágenes de la icónica Marilyn Monroe de Andy Warhol alineadas en la pared. Kylie ha dicho que ama a Marilyn y siente una conexión profunda con este ícono, por lo que por eso escogió esta obra de arte. Como podrán imaginarse Kylie no solo tiene una sala, así es que a lo largo del video les mostraré todas las que conocemos. Esta sala de estar tiene una combinación de colores muy fresca, con sofás blancos y un piano de cola también blanco. La mesa de centro combina perfecto y las mesas debajo de los espejos tienen detalles muy al estilo Kylie. ¿A alguien más le recordó a su marca de maquillaje? Ahora vayamos al comedor que está en una onda muy femenina con el rosa que Kylie había pedido y el retro con el estilo que escogió. La mesa y las sillas fueron personalizadas por el diseñador Martin y los colores de las sillas fueron pensados para combinar con una de las colecciones de labiales de Kylie. La cocina también es elegante y aunque tal vez no cocine mucho ahí, ha declarado que le gusta hornear pasteles y galletas. Y quería que la cocina fuera perfecta para esto. Y así fue porque además le da el espacio más que suficiente porque es gigante. También hay un candelabro realmente interesante ahí que se ve genial. Aparentemente si quieres comprar este candelabro puedes hacerlo, pero les costaría más de $13,000 dólares. El dormitorio principal de Kylie es enorme, obviamente. E incluso hay una pequeña sala con tres sofás que se ven realmente cómodos. De hecho, el sofá más grande es un sofá cama personalizado. Cuando vas al baño principal puedes saber que es el baño de Kylie. El rosa también está presente aquí y una de las cosas que noté es que entra una luz natural increíble que debe de ser perfecta para que se tome selfies. Además de que supongo que la vista ha de ser espectacular. Y sí, yo también noté las toallas. Y sí, obviamente todas son toallas Louis Vuitton en color rosa. Por supuesto. Si Kylie fuera nuestra amiga y nos invitara a quedarnos en una de las habitaciones de huéspedes, probablemente nadie se quejaría considerando lo agradable y cómodas que se ven. Eso sí, lo último que veríamos antes de dormir serían fotos de su mamá, Kris Jenner. Esta habitación tiene un ambiente monocromático y como ya lo dije, tiene fotos vintage de Kris en la pared. Ahora vayamos a otra de las salas de estar de Kylie. Esta definitivamente se ve más acogedora. Amo el sillón columpio que tiene ahí. Siento que se ve diferente, divertido y original. Además, vean la chimenea. Esta es una sala que definitivamente me gusta y su mamá está de acuerdo conmigo. Oh, me encanta esa sala, gracias. ¿Recuerdan las escaleras en donde estaban los cuadros de Marilyn Monroe? Bueno, esto es a lo que llevan. Este espacio es como otra pequeña sala de espera tal vez, en donde hay más arte, unos sillones que seguro son cómodos, unas mesas azul y rosas súper lindas y espacio suficiente para que Stormi maneje su Lamborghini Louis Vuitton que le regaló su mamá en Navidad. Kylie también tiene una sala de juegos y un bar en su casa. La estrella dice que le encanta tener gente, así es que teniendo esto en cuenta, su diseñador dijo El aspecto es glamuroso pero totalmente atractivo. No hay nada tan preciado en donde no puedas pararte, saltar o bailar sobre él. El bar se ve súper cool y parece un gran lugar para pasar el rato. Y el arte de condones en la pared me pareció bastante interesante, aunque no me encantaron, la verdad. Se supone que la sala de juegos es el lugar para destramparse y Kylie quería que fuera una zona de juegos para adultos. Hay una mesa de billar y maquinitas que se ven súper divertidas. Y si miran de cerca, en la mesa podemos ver, además de dulces, que Kylie tiene los libros de sus hermanas ahí. Otra de las habitaciones de ocio de Kylie es el cine en casa. Esta parte nos la presumió cuando todavía era amiga de Jordyn Woods y vivían juntas. Kylie también tiene un glam room o una habitación glamurosa y es la que hace que esta mansión sea la mansión de Kylie. Este es el lugar en donde Kylie se maquilla y peina o hace que su equipo lo haga por ella. Aquí obviamente hay muchísimo rosa, ya que después de todo es una habitación con temática de Barbie. Hay asientos de color rosa, mesas de color rosa y un letrero de neón rosa que dice plastic. También hay algunas fotos enmarcadas de la mismísima Barbie. Hablando sobre esta habitación, Kylie declaró, Mis armarios y mi sala glamour son muy personales para mí. Hasta el tamaño de cada cajón se ajustan a mis productos y ropa específicos. Pasó mucho tiempo en estas habitaciones, así es que tuvimos que asegurarnos de que fueran perfectas. El armario o vestidor de Kylie es gigante y es el lugar perfecto para mostrar todas las cosas de diseñador que tiene. También hay una área exclusiva para sus bolsos. Literal, convirtió una de las habitaciones en la habitación de los bolsos y tiene de todos los colores, marcas, tamaños, texturas, todo. De hecho, Jeffree Star también tiene una habitación de bolsos. ¿Quién creen que tenga la mejor colección? También sabemos que Kylie tiene una piscina porque en primer lugar casi todas las mansiones de celebridades en Hollywood tienen una y porque lo hemos visto. Además de la piscina está la cancha de basquetbol y por supuesto también tiene una cancha de tenis. Sí, Kylie siempre ha vivido en el lujo. Su casa definitivamente pasa por encima del resto y comparándola con sus casas anteriores, ella realmente se superó a sí misma. Amigos, todo está en los detalles y creo que la casa de Kylie está súper personalizada. Seguro no hay nada que no le guste en su propia casa, debe de ser muy feliz ahí porque todo está hecho exactamente como ella lo quería. Además, a pesar de ser una casa bastante elegante, creo que también es un lugar acogedor y cómodo y eso siento que no es algo que otras mansiones puede que tengan tan fácilmente. En fin, creo que Kylie hizo un gran trabajo al darle vida a su casa soñada. Díganme qué piensan ustedes de esta casa. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Sienten que tiene demasiadas cosas? ¿Se sienten tan pobres como me siento yo en estos momentos? Cuéntenme lo que opinan en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de House Tour. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Podríamos hacer el House Tour de otras Kardashians o de todas las Kardashians. ¿Qué opinan de eso? Bueno, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!